Ahora, de verdad, después de mi enamorarte, empieza el trabajo de verdad. Ahora sí. Porque todo es mí. Todo es mío. Yo soy la única persona que está encargado de todo eso. Con mi sello y con mis propios producciones. Claro, lo que estás mostrando ahora con esta canción, ya no es solamente Huey como intérprete y como compositor que nos mostraste en Huey 2 Bar 4. Ahora también es como productor ya, ¿no? Sí, sí. Y es lo que va a venir en el próximo disco también va a... Un poquito más, un poquito más. Poco a poco. Poco a poco. Estoy... Siempre quería... ¿Cómo se dice cuando se... Documentar el proceso de creatividad o crecimiento artísticamente? Yo soy fan de eso, de verlo en otros artistas. Si es cantante, músico, actor, pintor... A mí no me importa. A mí me encanta de ver eso. ¡Wow! Mira ese proceso. Me inspira. Me inspira. No solamente en mi arte, pero en la vida. Cuando tú ves a una persona que tienes... No, me voy a tratar de ser lo mejor que puedo hacer. Eso te afecta. Inspiración es muy poderoso. ¿No? So, para mí... Yo no quería aguantarlo y tratar de mostrar que yo tengo todo organizado, todo el tiempo y... Oh, Huey, hiciste un buen trabajo. Gracias. Gracias. No, man. Es como yo, man. Tuvo un montón de preocupación y miedo, pero también ganas y sueños. Y mucha gente diciendo a mí, Huey, hazlo. 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 No se preocupe. ¿Me entiendes? Y esa es la realidad. I mean, you know... Y ahora estábamos revisando... No hay glamour. No hay glamour. ¿Me entiendes? Esto es música, hermano. Muy bien.